En conferencia de prensa, el Consejo Supremo Electoral dio a conocer este lunes, que ha establecido durante este domingo 7 de noviembre, las siguientes prohibiciones. No se podrá votar si no está incluido o registrado en el padrón electoral de mesa, salvo las excepciones establecidas en la ley. No se admite votar con fotocopia, de cédula o de documento supletorio. No se puede votar con testigos. No se permite la entrada al centro de votación a ciudadanos que porten algún tipo de propaganda política y o partidaria. A ciudadanos y ciudadanas en estado de debilidad o portando armas blancas o de fuego. No se debe permitir ninguna actividad que tienda a impedir o perturbar el desarrollo normal de las votaciones. Con el uso de celulares dentro de los locales de la Junta Receptora de Voto. No se podrán realizar votaciones fuera del lugar y horas señaladas para ello. No se podrán agregar fraudulentamente boletas electorales o sustraerlas de las urnas. Ello constituye un delito electoral. No se puede distribuir o retirar de local cualquier papelería o material electoral. Ninguno de las y los miembros podrán abandonar el local de la Junta Receptora mientras estén en funciones. Además indicó que a personas de la tercera edad con alguna discapacidad y embarazadas, se les dará prioridad para que puedan ejercer su derecho al voto. La atención, como en todos los días que han habido elecciones, es a partir de las 7 de la mañana. Y se va a priorizar a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad para el ingreso sin hacer fila al momento de las elecciones. Si una persona con discapacidad presenta limitaciones para poder ejercer su derecho al voto, se le aceptará un acompañante de su plena confianza. Eso lo establece la ley y por lo tanto eso fueron capacitados tanto nuestro personal como la policía para que se le dé prioridad a estos grupos. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.